¿Sabes cuál es el versículo de la Biblia el cual le temen los testigos de Jehová? Muy bien, ese versículo es Romanos 9, 5 que dice ¿De quién son los patriarcas? ¿Y de cuáles según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo es demasiadamente importante. Pues aquí el apóstol Pablo está demostrando que Cristo, el Mesías, Jesús, el que vino hace dos mil años, es nada más y nada menos que Dios, el que creó el universo entero. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Ellos dicen que es un profeta. Y la salvación está en juego.